La explicación del Rubius, tras el ataque de unos hackers que hizo caer la Internet en Andorra. El youtuber y streamer español de 31 años, el día de hoy en pleno torneo del Juego del Calamar que organizó, sufrió la caída de Internet que cortó con su directo en Twitch, no solo de él, sino que también el de Auronplay, Bijín y Tegref, quienes también viven allí. Así que estoy casi sin 4G ni nada, o sea, no sé qué está pasando, pero eso, quería pedir disculpas y avisaros de que seguiremos el evento mañana, ¿vale? Y que eso, esperemos que no vuelva a pasar. Por favor, que no pase otra vez. Además, esto significa que no serán descalificados ni Auron, ni Bijín y tampoco Tegref por la caída de Internet y que el evento seguirá su curso normal mañana con el día 4 de Squid Game.